María Salguera, una de las grandes mujeres que mueven a México, nos acompaña el día de hoy para platicar acerca de su trayectoria, de su historia, de su vida, que ha sido sumamente relevante para nuestro país para visibilizar el feminicidio y la desaparición forzada. Y me da muchísimo gusto poder contar con María para platicar acerca de todos estos temas y también un poco de tu biografía. María, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación y por ser parte de este gran proyecto. Cuéntame un poco acerca de tu infancia. Eres geofísica, pero desde niña tenías claro qué quería hacer. Pues es que desde niña yo quería hacer muchas cosas. Astronauta, astrónoma, o sea, mi papá me compraba los libros de Julieta Fierro, me compraba libros de geografía donde hablaban de los ríos, de los volcanes, de los sismos. Entonces todo eso me llamaba la atención. Mi mamá es de Zacatecas y cuando íbamos al rancho me lo pasaba recolectando minerales. Ahí había muchos cuarzos así en el suelo. Entonces también eso me gustaba mucho. Y cuando me enteré que había geofísica en el poli dije, ah, esa me gusta. Porque me gustaba también todo lo relacionado con ciencias de la Tierra, sismología. Bueno, de hecho, yo quería estudiar sismología de terremotos y el mapa me desvió por completo. Bueno, pero todo tiene que ver finalmente con la Tierra. ¿Qué es lo que te interesó principalmente de los movimientos telúricos? Es que viví el sismo del 85, estaba muy niña y me llamó muchísimo la atención. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo recuerdas? Pues yo me sentía como que si estuviera en un barco con muchas olas, pero pues yo estaba niña, ¿no? Y vi mi hermana bien aterrada buscando cómo sacarnos, cómo sacarme más bien. Mi hermana estaba más grande que yo porque se empezaron a caer unos ladrillos. De un cuartito, pero en sí el edificio donde vivíamos no sufrió daño, más que un cuartito que estaba mal construido en la azotea y que los ladrillos cayeron en nuestra azotehuela. Y ver cómo se movían las lámparas, o sea, esa intensidad. Y pues ya, yo dije, ay, pues se me hacía algo, pues no sé, no sabía ni qué era. Yo decía, son fantasmas los que mueven la lámpara, o sea, y también por eso me siento como en un barco. O sea, imaginación de niña, ¿no? Y ya después veo que lo que me llamó después la atención fue, fueron los derrumbes de los edificios. Hubo algunos ahí en la zona donde estaba. Me acuerdo que ese día en lugar de, nos regresaron a todos a nuestras casas. Y yo con otro compañerito nos fuimos de pinta a recorrer los edificios que se habían caído. Y de hecho, a raíz de que la escuela resultó con daños, nuestra escuela provisional fue el Museo Nacional de las Culturas. ¿De qué manera crees que eso te influenció? Pues yo creo que el sismo mucho. O sea, porque yo decía, ay, o sea, yo de repente no dimensionaba ni que eran los muertos ni la tragedia. Porque no se hablaba de muertos ahí donde estaba y hasta tiempo después. Pero pues estando niña de seis años no lo visibilizas, no visibilizas la gravedad de la tragedia. Y hasta que después empiezas a ver las fotos y todo ya empieza, empecé a querer conocer. Pues ya había leído algo sencillito en estos libros de geografía para niños, ¿no? Pero te lo explicaban muy someramente. Y llegas entonces, años después, al Politécnico Nacional. Sí, pero también mi papá me dijo, ay, vas a estudiar geofísica. Y le digo, pues sí, tú me regalabas los libros de Julieta Fierro. Tú me regalabas libros de astronomía y de ciencias de la Tierra. Bueno, no te acuerdas que había libros de divulgación científica para niños. Ese tipo de libros me regalaba mi papá. ¿Y por qué te sorprendió tanto de que quisieras estudiar geofísica? Porque viene justamente de los roles de género, de que las mujeres solo deben dedicarse a determinadas actividades. Pero pues mi papá me compraba cochecitos de control remoto. Sí me compraba muñecas, sí me compraba muñecas, sí me compraba que la cocinita. Pero a la vez compró un trenecito y me ayudó a armarlo. Y ese trenecito, pues, en esa época alguien hubiera dicho, eso es juguete para niños. Pero mi papá no, me compraba avioncitos. O sea, mi papá no se enfocó en juguetes para niños. Sino que era cualquier cosa que yo quisiera. Pelotas también, o sea. ¿Y qué pasa entonces cuando le dices, quieres estudiar geofísica en el poli? Me dice, pero, ¿eres mujer? Le digo, pues sí, ¿qué? Pero el poli hace una exposición de sus carreras y le dije, fui a la expo profesiográfica y había muchas mujeres. Ok. O sea, no, y de hecho cuando yo entré en esa generación éramos mitad, mitad hombres y bueno, mitad mujeres. Y éramos justo mitad y mitad. Ok. ¿Y se graduaron más o menos ese mismo porcentaje? No. O sea, sí se van quedando muchas gentes en el camino. Ahora, me queda más o menos claro que tu experiencia con el sismo del 85, tu pasión por entender la tierra, también te llevan a formar parte de un activismo social que ha sido importante. ¿Cómo empieza eso? Pues bueno, también hay otra parte que no he dicho, o sea, a la vez de que mi mamá, o sea, para, porque ya ves que para poderme cuidar, pues se empieza a dedicar a comercio ambulante. Ok. Entonces, también hay otra cosa, yo estudiaba con ella, o estudiaba y con ella vendía. Entonces, también era vendedor ambulante y allí justamente en el centro. De hecho, todavía, bueno, ya vendía en un local, pero, o sea, se pudieron adquirir un local y ya vendía en un local ya cuando estaba haciendo el mapa. Pero mucho tiempo fui vendedor ambulante y también eso es otra de las partes importantes y porque es la parte importante, porque mis vecinos de los puestos compraban el alarma. No te acuerdas de este periódico con imágenes fuertes, muy impactantes. O sea, pues, estaba bien morra, o sea, ya adolescente, ¿no? Ya, pues, por curiosidad ojeaba ese tipo de contenido. Los periódicos de nota roja, ¿no? O sea, la prensa, era el alarma, la prensa y no me acuerdo qué otro. Ahorita ya hay más. Sí. Pero eran principalmente esos los que compraban mis vecinos de puesto, por decirlo así. Y ya, justamente, yo estaba estudiando porque quería entrar a la maestría del poli. Hay un riesgo geológico y enfocarme en sismología de terremotos después, esa era mi idea. Pero ya habíamos trabajado el tema de desaparecidos, ya habíamos hecho una base de datos de desaparecidos. ¿En el poli? No, esto ya viene por parte de, bueno, a partir de 2010, un grupo de tuiteros, o sea, nos organizamos por Twitter, literal, para venir al Ángel de la Independencia a manifestarnos, pues, por la masacre de Villas de Salbarcas. No sé si recuerdas que Felipe Calderón dijo que estos niños eran pandilleros, cuando eran niños que estaban festejando que habían ganado un torneo. Claro. Entonces, pues, todo el mundo nos indignamos y se organizó una vigilia y nos organizamos por Twitter. Y varios de esos que llegamos a esa vigilia, después empezamos a organizar aquí las actividades por la tragedia de la guardería BC para visibilizar la tragedia. Porque a una calle iba a ser un año y el presidente no había recibido a los padres de las niñas y los niños. Entonces empezaba, me tocaba conseguir los globos blancos, por ejemplo, y traerlos. Entonces, así, y convocar, ¿no? Entonces, así empezamos y después en ese mismo grupito vino un chico que se llama Jorge Verastegui de Coahuila a platicarnos de las crisis de desapariciones del norte del país. Aquí viene la importancia de por qué desde que desde niña veía la nota roja, también se daban la violencia en lo que era Reynosa, lo que era Nuevo León, en Coahuila. No se daba en todos los medios y no se daba a conocer. Toda esta tragedia se daba a conocer por redes sociales, la masacre de los migrantes en San Fernando, balaceras en Reynosa, o sea, todo eso. O sea, nosotros veíamos grandes ejecuciones, veíamos una por ahí, o sea, se veían ejecuciones y nosotros los que veíamos ese tipo de medios como el Bloque del Narco, pues aterrados. Pero este chico Jorge Verastegui vino y nos habló de la tragedia, o sea, se estaba dando todo en conjunto. Nos habló de la tragedia de las personas desaparecidas en Coahuila. Resulta que la mayoría eran hombres y tenían muchos, muchos no tenían conexión con grupos criminales. Lo que se llamaba la atención es que eran profesionistas. O sea, profesiones muy específicas. ¿Como cuáles? Médicos, agricultores, arquitectos, ingenieros en sistemas, no me acuerdo en qué estado de esos, levantaron a seis ingenieros de Nextel, por ejemplo. Se levantó vulgarmente, pero los desaparecieron. Y así empezó la señora, por ejemplo, una de las que conocí, Lucía Bata, su hijo, desapareció también entre Tamaulipas y Nuevo León, era ingeniero. Y iba a trabajar y ya no supieron más de él. O sea, y fue justamente como en 2010, 2011 cuando se empezaba a hablar de eso, pero esa información no llegaba como que hasta el centro del país. O sea, solo por redes sociales, como que este grupito lo ubicaba y también a raíz de que este chico nos vino a decir, se da la marcha por la paz con justicia y dignidad. Y vemos la foto de la señora María, o sea, bueno, la vemos, pero con las fotos de sus cuatro hijos llorando. La señora María Herrera, que ahorita fue nombrada entre las personas más influyentes de la revista Time. No, la acabamos de ver en la gala con una capa, con la leyenda así, de hasta encontrarle. Sí, entonces, porque estaban recientes, o sea, desaparecieron cuatro hijos de ellas, dos en Veracruz y dos en Guerrero, creo. Y nos impactó mucho verla llorar. O sea, y se fueron cumpliendo un buen de cosas y Alberto Scorcia, no sé si lo conocen, está en Twitter, dice, pues vamos a, tenemos que hacer algo por los desaparecidos, hay que hacer una base de datos o algo. Y le digo, va, te ayudo a hacer el, pues yo le dije, te ayudo a hacer el Excel. En eso nos enseña a Nuska Hidi una herramienta para hacer mapeos colaborativos en tiempos de crisis justamente, que es desarrollada en Kenia. Y es justamente para estos temas. Y ya me empecé a ver cómo se usaba, cómo se configuraba y todo, y ya empezamos a trabajar esto. Pero justamente cuando veíamos el tema de desaparecidos, que te digo que mayoritariamente eran nombres, por otra parte también nos llegaban fichas de niñas desaparecidas que después las encontraban asesinadas. Y eran chicas muy jóvenes. Entonces a la vez empiezas a ver, empiezas a ver el problema. Este, ya enfocado también cómo afecta al género de forma, de forma diferente. Ahora, ¿estas fichas les llegan a través de quién o cómo? Ya sabían que ustedes estaban trabajando en esa base de datos. O sea, me parece como muy importante también conocer el poder de las redes sociales, ¿no? Tenemos otras herramientas que han permitido cambios sociales importantísimos. Sí. ¿Cómo se empiezan a dar a conocer cómo este grupo que está haciendo, está construyendo este mapeo, ¿no? Y están recibiendo más información. Sí, nada más que cuando ya me puse a ver, le digo, es que no hay mucha información en redes sobre desaparecidos. Pero encontré una base de datos de la PGR, que estaba pública. Bueno, no era base de datos, eran las fichas. Había que sistematizarle y me puse a hacer eso. Y logramos obtener ocho mil casos del Foro Federal con fotografía. Digo, se hablaba de veinte mil desaparecidos, veintiséis mil desaparecidos en ese tiempo. Pero esa base de datos nos dio ocho mil hasta dos mil catorce. Pero cuando sabían que estábamos haciendo justo eso, y es que luego a nuestras redes nos agregaban familiares de desaparecidos y otros familiares nos iban agregando. Y luego a veces publicaban la foto de su desaparecido, desaparecida y te pedían que la etiquetaras. Pero empezamos a ver la crisis de feminicidios del Estado de México. También el Estado de México tiene una tensión mediática muy... El Estado de México y Ciudad de México tienen muchas veces toda la tensión mediática e invisibilizan todo lo que pasa en el país. Entonces, ahí es cuando nos empiezan a llegar las fichas, que las difundiéramos. Y pues nosotros las difundíamos, pero el caso de las niñas eran casi adolescentes. Y ya después cuando las localizaban eran asesinadas, por ejemplo. Y muchas con huellas de violencia sexual, otras a manos de sus parejas. Pero hay que recordar que la desaparición en niñas y mujeres puede ser el preámbulo a un feminicidio en muchos de los casos. Por eso es necesaria la búsqueda inmediata. Y las madres de las niñas decían, es que fui a levantar el acta y me dijeron, después le llega. Y a lo mejor le llegan tres, ¿no? O sea, asumiendo los roles de género en que se vio con el novio, que después regresaba. Pero dicen, no, pues mi hija, conozco a mi hija, sé que no... Sé que mi hija siempre me pide permiso, siempre me avisa y no tiene esos comportamientos de irse de casa y regresar. Porque pues sí se puede llegar el caso a hacer el logo de las diferencias familiares. Yo me enojaba con mi mamá y me iba con mi tía, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay logo amigas así también, ¿no? Pero bueno, pero en el caso de el hecho de que algunas que otras, pues sí, dijeran, tuvieran alguna diferencia familiar y se salieran, no significa que todas lo van a hacer. Entonces siempre es necesaria la búsqueda inmediata y la localización inmediata. Y justamente con ellas, pues había... Les decían que tenían que esperar 72 horas. Creo que con el tiempo ya se ha ido tratando de cambiar eso. Ya muchas veces ya están también las comisiones de búsqueda locales, que también ya hacen acciones de búsqueda más inmediatas también. Ahora empiezas a trabajar este mapa de desaparición y se vuelve una herramienta colaborativa con un grupo cerrado de personas. ¿Por qué también las cifras oficiales difieren abismalmente con, me imagino, la información que han recabado ustedes? Pero ni siquiera había cifras oficiales en ese tiempo. O sea, lo que obtienes, al igual que, bueno, ya después, lo que obtienes era un muestreo, digámoslo así. Porque era cuando se hablaba que no había cifras de desapariciones, de feminicidios. Éramos un grupo... Pues estaba Lidia Carrión, esta periodista que fue del gráfico y que ahorita está en pie de página y que escribió La Fosa de Agua. Justamente hay feminicidios y desaparición en el Estado de México. Y habla justamente de la re-optimización del que sufrieron las familias, asumiendo roles y estereotipos de género hacia las niñas. Pero también habla de cómo la criminalidad organizada termina afectando a las mujeres. Porque ellas hizo una investigación, tuvo acceso a carpetas de investigación porque los familiares le permitieron el acceso. Y pues había un grupo liderado por el Mili que participó en varias desapariciones y feminicidios de niñas. ¿Y entonces llegan ustedes a trabajar conjuntamente con el gobierno? No. Todavía parece tiempo, ¿no? Pero sí tratábamos de visibilizar. Entonces ya cuando colaboras en un proyecto, a veces nada más lo haces en tu tiempo libre y cuando puedes, ¿no? Y pues nada más nos fuimos quedando dos y se cerró hasta 2014. Pero empecé a ver... Pero les digo, no, es que el tema de feminicidio yo no lo veo nada más. Y justamente viene de esto, que veía medios de nota roja porque veía que ahí sí se reportaban los hechos violentos, pero ya lo seguía por sus redes, como el blog del narco y otros similares. Y gente que reportaba ese tipo de violencia y decía, pues veo que cada día aparecen más niñas y mujeres asesinadas. Entonces viene Malú de Ciudad Juárez en 2015 y dice, es que siguen asesinando mujeres ahí y nadie habla de él. Y le digo, no, pues es que yo sí lo he visto. Y por eso dije, pues es necesario mapearlas y documentar los feminicidios porque también no había cifras oficiales de feminicidios. Bueno, el feminicidio como tal se tipificó hace relativamente muy poco tiempo también. ¿En 2012? Sí, no tenemos 11 años de ello, es muy poco, ¿no? Pero tampoco había cifras oficiales. No. O sea, lo único que hay, digamos, y que había en ese tiempo era Inegi. Las muertes de mujeres, bueno, las defunciones de mujeres con presunción de homicidio doloso. Ahora, ¿y el mapa está a partir de que lo empiezan a construir? Ese ya empiezo a hacerlo yo sola. ¿Y se hace público? Sí. ¿Y lo empiezas a actualizar o cómo fue el proceso para que la gente empezara a conocer todo lo que estaba ocurriendo? Pues varias amigas periodistas lo conocían, pero pues así como que de repente alguien lo ve y dicen, subieron los, Google Map subió los datos de los feminicidios. Pues yo empiezo a hacer el mapa y ya estaba público desde el primer caso, nada más que no le había dado difusión. Pero mis amigas periodistas mías ya lo sabían porque la idea era que el mapa yo lo decía para ellas, para que ellas tuvieran una cifra, porque era necesario saber quién las asesina, cómo las asesina, en qué condiciones se encuentran sus cuerpos, la situación legal de los agresores, de los presuntos responsables o responsables ya hasta que hay una sentencia. Y esos datos, pues sí están las cifras del secretariado, pero como el delito de feminicidio no está homologado en todo el país, o sea, se tipifica diferente. Luego también, hay veces que se tipifican como homicidio doloso en lugar de feminicidio. Y un caso de ellos, pues es el caso de Diana Velázquez Florencio, que la asesinaron en 2017 en el Estado de México. Fue encontrada desnuda, con huellas de violencia sexual, y dijeron que había sido un homicidio y robo, y la clasificaron primero como hombre. Sí, no. O sea, después de cuatro años logran la sentencia contra uno de los feminicidas, porque fueron dos. Logran la sentencia y también que el delito se reclasificara como feminicidio. Ahora, ¿qué pasa cuando de repente el Senado valida y reconoce el mapa? Al igual que uno mujeres, también ya el valor que tiene tu trabajo. Pues tan solo llegar a darse cuenta que yo ahí venía haciendo el mapa desde 2016. En abril de 2017 sale esta nota que te dije. Ahí de hecho yo trabajaba con seudónimo el mapa porque no quería ser ubicada y localizada. ¿Princesa? Ah, princesa Batoria. Entonces usaba justamente, me gustaba el black metal, y mi banda favorita por la que empecé a escuchar el black metal era Batoria. Y después empezaron a tocar viking metal, por eso suena historia. Entonces me gustaba mucho Batoria. Bueno, me sigue gustando. Por eso me puse princesa Batoria. Entonces ya me puse la, no es por la condesa, Elizabeth Batoria, porque también me han dicho eso. ¿Cómo? ¿Qué haces un mapa de feminicidios? Y la condesa que mató a 600 mujeres. Les digo, hay otra historia alterna que dicen que más bien fue una historia que le inventaron, porque en un lugar tan machista, regresamos al machismo, no soportaran que una mujer fuera más rica que el propio rey de Hungría, y que según le inventaron todo eso para quitarle todos sus bienes. ¿Qué tal? Bueno, esa fue otra historia que salió, o sea, de otras investigaciones. Pero siempre me decían eso, les digo, no, pues es que lo mío fue por Batoria, porque ya después de que sabía que la existencia de la banda Batoria, me enteró de la existencia de la condesa, ¿no? Sí, claro. Pero así trabajaba con pseudónimo, porque decía, no, pues no quería ser ubicada, pero alguien da mi nombre por ahí, no, pues es María la que lo está haciendo. ¿Y te has sentido en riesgo por eso? Pues he tenido por ahí eventualidades, pero así en realidad por el mapa no, han sido por casos específicos. Pero más bien siempre manejas la precaución, porque no sabes a quién le vaya, no le vaya a agradar esa información. A fin de cuentas, pues es que luego a veces no sabes cómo lo vayan a tomar, o que les pueda decir, ay, me están atacando, me están tirando, ¿no? Pero no, hasta eso fue recibido bien por las autoridades. Muy bien. ¿Y se te han acercado entonces para buscar una colaboración? Pues de hecho estoy trabajando en la Fiscalía de Sonora. Sí. Y bueno, vamos, no llegamos todavía hasta allá. Cuéntame entonces qué pasa cuando el Senado reconoce y valida el mapa. Hay una chica que se llama Stephanie y que yo la conocía desde antes de la idea de hacer, bueno, ya tenía la idea de hacer el mapa, pero ya antes de aterrizarla y todo eso. Y luego mi grupo de ciclismo que rodaba al lado del valle con el de ella que rueda ya por el norte, por la GAM. Luego a veces hacían rodadas conjuntas, bueno, con varios grupos ciclistas. Y ahí nos encontrábamos y ahí nos conocimos. Entonces nos seguíamos ya desde hace uf. Y su mamá es diputada. Ahorita es diputada federal, pero era diputada en él. Y fue la primera también en acercarse. Me decían, oye, me encanta tu trabajo. Y me dice, yo ya sabía el tema del feminicidio, ya he estado llevando esos casos, quiero que se implemente el mecanismo de alerta a violencia y género contra las mujeres. Y justamente, todavía no me enteraba del caso de Lesbic, y justamente ella me hace esa propuesta antes de saber del caso de Lesbic. En mi casa se ha habido la luz, por eso no sabía del caso de Lesbic. Y hasta que regresó después de como cuatro o cinco horas, veo las redes sociales y digo, no. Porque luego me decían, no, es que luego no dejes que te opten los partidos políticos y todo eso, pero porque primero dije, lo voy a pensar, pero cuando fue lo de Lesbic dije, no, sí, jalo. ¿Cuál fue la propuesta? Pues ella organizó una plática ahí en el Congreso de la Ciudad de México. Y ya después se viene, eso fue en mayo, cuando fue después del feminicidio de Lesbic, que era necesario que sí se implementara el mecanismo de alerta de violencia de género. ¿Y qué pasa después? Y ya después, pues el mapa sigue, lo siguen conociendo medios, la academia, y de repente viene la invitación del Senado. A una diputada de Tabasco, Liliana Madregal, también me invita, y ella me invita más bien a ir a Tabasco a presentar, porque Tabasco sigue sin centro de justicia para las mujeres. Es el único estado sin centro de justicia para las mujeres. ¿Al día de hoy? Al día de hoy. Y ella me invitó en 2017, porque es la importancia de que, es que la ventaja de los centros de justicia para las mujeres es que en un solo lugar tienes la atención psicológica, asesoría jurídica, hay centros de justicia que dependen de fiscalías y ahí mismo pueden levantar la denuncia, por ejemplo, también el de Sonora y el de Zacatecas, por ejemplo, pertenecen a la fiscalía, ahí mismo pueden levantar las denuncias, tienen enlaces con otras instituciones gubernamentales, si por ejemplo salen por un tema de violencia y salen sin las actas de nacimiento de sus hijos, en los centros de justicia les ayudan para volver a tramitar los papeles de impuesto, o sea que necesitan cambiarlos de escuela, hay un enlace con las secretarías de educación para que puedan cambiar a los hijos sin problema, o sea, también tienen algunas estancias transitorias dentro de los mismos centros de justicia que nada más están uno o dos días en lo que las mandan a otro refugio, por ejemplo, entonces es una, o sea, los centros de justicia para las mujeres sí es una política pública que, que, que se han reconocido que es de las más efectivas que hay. Oye María, pero entonces me decías que claramente para hacerlo, hacer todo este maté de manera voluntaria, pues, ¿no? te fuiste quedando sola un poco en el camino, ¿no? Más bien este ya lo hice sola porque decía, nadie, porque así les dije a unas amigas, vamos a hacerlos, no, no, es que les daba miedo. ¿Y en qué trabajabas paralelamente? Ah, pues, trabajaba en la tienda de mamá, por eso quebré el negocio, mamita, por hacer el mapa. Pues es que mi idea no era seguir yo con el mapa, mi idea era hacer bien la metodología, hacer bien las variables y que ya después periodistas de a pie se encargaran de las chicas de periodistas de a pie se encargaran, ¿no? Pero uno propone, como dice el dicho, uno propone y Dios dispone, ¿no? Y llega el diablo y lo descompone. Ajá. Oye, pero entonces, ¿fuiste consiguiendo financiamiento? Sin financiamiento, con mis propios, ha seguido a la fecha. Ahorita me ha costado trabajo volverlo a montar porque justamente como estoy yo sola, pero lo estoy trabajando, yo solita lleno el Excel. Con una plantilla ya lo lleno rápido y lo sigo trabajando yo, espero tenerlo montado a la nueva versión para el 25 de noviembre. Llegar al Senado para mí fue así de, eh, no me lo creía. O sea, después los reconocimientos de Forbes, del Women's Economic Forum, también la otra parte de la academia porque también como si se desarrolló una metodología ahora sí científica basada en ciencia de datos, de recolección de información, este, porque no nada más es, o sea, sí, en el inicio justamente era la nota roja o el periodismo de seguridad y justicia del que empezaba a alimentar el mapa porque justamente eran los únicos que reportaban los feminicidios que ocurrían en el país. hay muchos estigmas y a la nota roja pero siempre ha sido muy importante porque gracias a la nota roja se pudieron documentar los asesinatos de niñas y mujeres en Ciudad Juárez y ese análisis de esas notas rojas se anexó justamente para llevarlo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de ahí surge la sentencia de Campo Algodonero que justamente de ahí viene la tipificación del delito de feminicidio, o sea, el trabajo de la prensa del periodismo de seguridad y justicia ha sido relevante para documentar este tipo de hechos. después de que lo que sí noté es que ya después del mapa como que sí hubo un después porque ya los feminicidios ya no se empezaron fueron varias cosas, ¿no? este ya los feminicidios no se quedaban en la nota roja o sea, porque antes nada más era un tema exclusivo de este tipo de periodismo de seguridad y justicia pero ya después hasta los medios nacionales le dan seguimiento y aparecen primeras planas y ya ya por ejemplo ya no siguen apareciendo las imágenes. A partir de que das visibilidad al tema del feminicidio a través del mapa ¿se ha frenado un poco? ¿ha disminuido? ¿se ha incrementado? estadísticamente ¿cuáles son los números y el análisis que tú podrías? Se ha incrementado ha incrementado ha incrementado desgraciadamente el feminicidio pues desgraciadamente lo que son yo nada más visibilizo el problema ¿no? eso no contribuye no contribuye pues a la prevención bueno al menos de que tomen los datos de ahí para decir están asesinando a tantas mujeres y estos son los patrones de violencia detectados porque eso sí lo hago y eso sí puede servir para prevención del delito pero en sí nada más lo visibilizo pero hay un pues estamos en pues la violencia contra las mujeres se da pues en un contexto de relaciones asimétricas de poder donde la sociedad ha 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 subordinado el papel de las mujeres dentro de la sociedad y la violencia contra las mujeres pues 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 es un ejercicio de poder de los hombres hacia 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 las mujeres entonces entendiendo este contexto también viene mucho de educación y los roles de género que se nos han asignado ahora ¿a ti qué mujeres te han influenciado? ¿quiénes son las mujeres que han que han marcado tu vida? ay pues mira está mi propia jefa la fiscal general de justicia del estado de Sonora este está Patiola Mendy que es una abogada feminista está Cintia Galicia pero desde la niñez Julieta Fierro ¿por qué? ¿cómo recuerdas a Julieta Fierro a través de sus libros y a través de sus publicaciones? pues es que yo sentía que estaba descubriendo cosas otro mundo nuevo diferente pues qué gusto voy a platicar contigo María muchas gracias por compartirnos tu experiencia tu trabajo tu dedicación tu activismo tu investigación que sin duda alguna pues han sido fundamentales para la transformación de la sociedad y del del crimen y del feminicidio y de la desaparición en nuestro país muchas gracias gracias a ustedes María Salguero una de las grandes mujeres que mueven a México ¡Gracias!